Episodio 1 Top Model Me encuentro con una de las islas más bellas del Caribe de Venezuela y ya estamos listos para disfrutar de una aventura realmente emocionante. ¿Me acompañan? Soy Alexandra Brown y esto es Song Models Isla de Margarita. ¡Bienvenidos! En Song Models Isla de Margarita, seis espectaculares modelos competirán para ganarse la oportunidad de ser el nuevo talento de Song Channel por un año. Son seis competidoras y solo una de ellas será la ganadora. Para lograrlo, las chicas deberán enfrentar retos y la evaluación de un jurado de personalidades del mundo de la moda y del espectáculo. Y llegó el momento de conocer a las protagonistas del Song Models Isla de Margarita. Hola, soy Adriana Marval y vengo a demostrarte a ti y a toda Latinoamérica por qué debo convertirme en la nueva Song Model Isla de Margarita. Hola Latinoamérica, soy Jennifer Hernández y vengo a demostrar que no tengo rivales. Hola, soy Daniela Batista y estoy acá para dar lo mejor de mí y convertirme en la próxima Song Model Isla de Margarita. Hola, soy Isabel Sánchez y tengo el carisma, la actitud y la inteligencia para hacer la próxima Song Models Isla de Margarita. Hola, soy Lumaidín Figuera y tengo toda la personalidad para hacer la próxima Song Models Isla de Margarita. Hola, mi nombre es Alison Maltica. Me encuentro rodeada de este hermoso paisaje caribeño en la isla de Margarita para hacer la próxima Song Model.